Sí, lo vi. Me dijiste que no volverías a verlo. Lo sé, pero es que él tenía el resultado de las pruebas. ¡Rumpiste tu promesa! David, David, por favor. ¡Tú no te metas! David, no le abres así a tu mamá. Déjanos solos, por favor. ¡Vete! ¿Entonces? ¿Es cierto? ¿Qué? ¿Qué es cierto? ¿De que no soy tu hijo? ¿Pero por qué dices eso? ¿Por qué tardas tanto en responder una pregunta tan simple? Y aparte me respondes con otra pregunta. ¿Simple? Ay, no, mi amor. Lo que pasa es que de buenas a primeras me hiciste una pregunta tan así que... Bueno, entonces, respóndeme. Por supuesto que eres mi hijo. A ver, ¿de dónde sacas la idea que no eres? Toda mi vida ha sido el raro, el rechazado, el excluido. Ay, mi amor. Pareces adolescente, por favor. Vamos a seguir con eso. ¿Esa va a ser tu respuesta, mamá? ¿Ya te respondí? Bueno, es cierto, mi amor, que contigo tuve que ser un poco más estricta porque tú eres más inteligente, más avispado, más fuerte que tus hermanos. Pero por supuesto que eres mi hijo y te quiero tanto como a ellos. Entonces, ¿no es verdad que mi papá y Francisca fueron amantes? ¿No es cierto eso? ¿No vas a decir nada? ¿Nada de qué? ¿Cómo que de qué? ¿No te gustó? Pues es que... ¿Qué? Ya, sé honesto. ¿Con quién estuviste? Estás celoso. No, no estoy celoso. Estás celoso, claro que sí. Ah, claro que sí. Si no, ¿qué? Si no estás celoso, ¿qué? Pues que tú no eres así, Mari. ¿Así como? ¿Bonita? A ver, yo no dije eso. Obviamente eres hermosa, pero es que... ¿Qué? ¿Qué es...? A ver, Santiago, ¿qué haces aquí? Tú y yo terminamos. A ver, no empecemos con esas cosas, Mari. Tú y yo nos queremos. No vamos a terminar por tonterías. No, eso no es una tontería, Santiago. ¿Sabes por qué estoy arreglada? Porque tengo trabajo. Sí, yo sé, Noelia me lo dijo. ¿Habes de con Noelia? Sí. ¿Y sabe qué tontería te metió en la cabeza? ¿Sabes qué, Santiago? Mejor vete. A ver, Mari, es que no sabes lo que estás haciendo. Ah, no sé lo que estoy haciendo, entonces soy una estúpida. Solo quiero ser independiente, Santiago. No, y yo sé. Y yo quiero que seas independiente, pero tienes que confiar en tu familia, Mari. ¿Tú qué sabes de mi familia? No sabes nada, no sabes nada de mí. En serio, ya vete. Mari. ¿Qué? No, Santiago. Yo no puedo estar con alguien manipulador y controlador que me trate como si fuera una pobre inválida, porque no lo soy. No me busques. No me llames, ya. No quiero saber nada de ti, ¿ok? Oye, mi amor, ¿qué te parece si voy por unas hamburguesas deliciosas del puesto al frente? ¿Sí? No, no, no se me antoja. Pero si te encantan. Sí, pero no tengo hambre. Ay, no me digas que sigues enojado, Eloy. ¿Tú qué crees? Mi amor, ya, perdóname. Lo que pasa es que no puedo entender que no hayas aceptado un trabajo así. Es muy buena paga, Eloy. Porque no acepto, ya. Pues, dame una razón. Una. ¿Por qué? Porque, no sé, porque me siento como raro. Yo no soy eso, Tere. Yo tampoco soy eso. No sé a qué te refieres con eso, pero no soy eso tampoco. Pero no podemos dejar pasar una oportunidad así, Eloy. Por favor, hazlo por tu hijo. Ándale, mira. Mira cómo se ríe. No, pues, es que mira, Tere, por favor, mira, si fuera una mujer, si fueran mujeres con las que uno habla, pues, les podría decir, este, pues, no sé, algo romántico, o algo así medio sexoso, así como que charles medio acá, ¿no? Bueno, pero a los hombres les gusta eso. Ya. Pues, sí, pero es que yo me siento muy raro con los hombres. Es muy... Ya, prométeme que lo vas a pensar, ¿sí? Es que no, pensarlo. Pensarlo es lo que menos quiero, porque me da como... Eloy. Bueno, está bien. Está bien, está bien, lo voy a pensar. Pero no me veas así. Que no me veas así. Ya, Tere. ¡Ya! ¿De qué? Ya, bésame. Qué único, se me hace. ¿Se puede? Sí, claro, pasa, Jazmín. ¿Cómo te fue con Sofía? No la pude convencer de que denunciara a su marido. ¿Sabes? Es que no puedo entender cómo estas mujeres siguen amando a personas que les hacen lo que les hacen. No, es que no es amor, Jazmín. Eso ya no es amor, eso es miedo. Miedo. ¿Pero a qué? Si aquí tienen apoyo legal, tienen apoyo psicológico, económico, si fuera necesario. Es miedo a la soledad. Es miedo a quedarte sin familia, miedo al fracaso, miedo a que llegue alguien a que te reclame que no fuiste capaz de ser una buena madre o una buena esposa. Es ese miedo. Entonces, entonces, manos a la obra. Vamos a ayudar a esta niña, vamos a abrirle los ojos y yo quiero hacer con ella lo que yo hubiese querido que alguien hiciera conmigo. Entonces, ¿cuento contigo? Claro que sí, por supuesto que sí. Eso. Pero, ¿de dónde sacaste que tu papá y la mamá de mía fueron amantes? Bueno, pues, entonces, ¿qué otra razón puede haber de que el abuelo le dejó la mitad de la herencia mía? Dímelo. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Está bien? Siéntate, a ver. Perfectamente bien. Entonces, ¿don Oscar le dejó la mitad de la herencia porque cree que mía es una lombardo? ¿Qué otra razón puede haber? ¿Y yo qué sé? Tu abuelo era un hombre muy extraño, excéntrico y, bueno, a lo mejor la que fue su amante fue mía. Mamá, por Dios, no digas, no digas esas tonterías, por favor. ¿Por qué no? Pero lo que me preocupa y me duele es que te, te está ganando la ambición. ¿De qué estás hablando, mamá? ¿De qué ambición? ¿De qué? La ambición de la herencia. Eso es lo que te está nublando el pensamiento. Pensar que no eres hijo mío. Por favor. Alberto. ¿Tú serías capaz el día de mañana de dejarnos en la calle a tus hermanos y a mí? Por supuesto que no, mamá. Yo siempre me voy a hacer cargo de esta familia y lo sabes muy bien. Ya sabes. Claro. Tú heredaste el corazón de tu padre, su bondad. tú eres un auténtico lombar. Por eso te quiero, mi amor. Por eso te quiero tanto, hijo. Tenía que saber los resultados de la prueba de ADN. Lo tenías que ver a él también. no podía vivir sabiendo que Alberto y yo podríamos ser hermanos. ¿Y por qué te interesa tanto saber eso? ¡Contéstame! Yo no puedo mentirte, David. No es justo ni para ti, ni para mí, ni para nadie. Perdóname, pero yo lo amo. A pesar de todo, no puedo negarlo yo. Yo sigo amando a Alberto. Gracias por llevarme. La verdad es que no era necesario, me pude haber venido en mi camioneta. No, es lo menos que pude hacer. Después mando a alguien que te la traiga. La voy a mandar a la varia, ¿sí? Gracias. ¿Siempre eres tan amable? Solo con la gente que me atorpella. No es aquí, ¿verdad? Pues, muchas gracias. Es una lástima que no nos vamos a volver a ver. ¿Y por qué no? Digo, somos familia, ¿no? Nos podemos volver a ver. qué bueno que lo vayas así. Gracias. Qué genética, Dios mío. David, perdóname. Me hubiera gustado que las cosas fueran de otra manera, que tú y yo nos hubiéramos conocido antes. No me dejes. No me dejes, mía. No me abandones. David. Alberto solo te va a hacer sufrir. Tú también me estás haciendo sufrir. Y yo a ti, no es justo. Yo te amo, mía. Yo te amo. David, por favor. No me gusta verte así. ¿Es definitivo? ¿Qué quieres hacer? Yo creo que lo mejor va a ser que nos separemos. Bueno, pero entonces no hay nada más que hacer. lo siento. Ella no volverá a caminarla. A ver, pero algún tratamiento. Digo, si es por los costos, no hay ningún problema. ¿Qué más quisiera yo darle esperanza, señor Lombardo? Pero no hay nada más que hacer. ¿Para qué mentirle? Qué cosas la vida. Esto no es justo, caray. Mire, si quiere ayudarla, lo mejor es que se adapte lo más rápidamente posible a su vida. Eso implica terapia psicológica y un entrenamiento para ella y para usted. Es muy importante que usted la apoye y esté a su lado. Bien, perfecto, pues. Gracias, doctor. Me la llevaré a mi casa y empezaremos el tratamiento de adaptación. Bien. Gracias. Ya se quedó dormida mi muñeca. Hace tanto que no jugábamos así. No sabes cómo la extraño. Ay, pues sí, mija. Y con tanta cosa que les ha pasado ni tiempo. Ya sé. Siento que nos falta muchísimo tiempo para estar juntas. Y habrá, y habrá, no, ¿y mía? Está allá arriba, está en su cuarto. Bueno, paso a verla antes de irme. Ahorita nos despedimos. Sí. No, no, de verdad, yo no puedo aceptar eso. No es una pregunta ni lo vamos a poner a discusión. Te vienes a mi casa y punto. Vas a verlo bien atendido y acá vas a estar. Pero, Alberto. Pero nada, Oriana, necesitas tiempo para adaptarte. Yo quiero ser parte de ese proceso. Por favor, déjame hacer esto por ti. yo estoy en deuda contigo. Hola. No, ¿qué haces aquí? ¿Y esa maleta? Hablé con David y nos vamos a separar. ¿Qué? Sí, yo, yo amo a Alberto y él a mí. No tiene caso que todos suframos en balde mientras, pero no, no somos hermanos. Ya lo comprobamos con una prueba de ADN. pues entonces no me des explicaciones de nada. Tú te mereces ser feliz junto con este bebito. Tienes razón. Pero es que todo pasó tan rápido. No sé. Me siento... A ver. Tú y Alberto merecen ser felices. Corre a buscarlo. ¿Así nada más? Así, nada más. ¿Tienes razón? Claro que tengo razón. Tienes razón. ¿Ya terminaste la mañana? No, 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 ya me lo. Órale, a ver, te ayudo. ¿Qué falta? Esto. Esto. Vete, vete. Corre. Moriana, yo sé que debe ser muy difícil, pero eres una mujer excepcional y la vida siempre guarda sorpresas, buenas sorpresas, cosas buenas para nosotros. Oye, tengo hambre. Qué buena noticia. Pero quiero comer comida muy grasosa. ¿Cómo que se la antoja? No sé, algo que no sea como un hospital insípido. Empanadas, restaurante argentino, el que tanto nos gusta. Sí te acuerdas, ¿no? Sí, sí quiero. Y de postre, un alfajor. Perfecto. No se diga más, cenaremos empanadas. ¿Quieres que vayamos al restaurante o las pido para que las traigan? Yo preferiría que fueras tú por ellas, así es más rápido. ¿Segura? Digo, no quiero dejarte sola. Necesito estar sola, necesito entender lo que está pasando, comprender que estoy aquí otra vez, pero que todo ha cambiado. Está bien, perfecto. Cualquier cosa, me marcas. No tardo, ahora vuelvo. Ay, por Dios. Hola, esto es de parte del señor Bruno. Una limusina pasará por usted para ir a cenar. Buenas noches. Gracias. Hello. I know. I know. I know. I know. Gracias por ver el video. Si alguien te rompió Y no quiere dejar de llover Ey, ¿y tú a dónde crees que vas? El señor Alonso no debe tardar en llegar, lo voy a esperar allá abajo. ¿Tú no vas a ir a ningún lado con ese objeto? No puedes, decíme qué puedo, no puedo hacer. Te quedas y punto final. ¿Quieres apostar, Noelia? ¿Quieres apostar? Mía, ¿te sorprende verme? Si alguien te rompió Y no quiere dejar de llover Se pierde el corazón Pero regresará otra vez Está nublado en ti, está nublado en ti Pero al final no todo es tan gris Si no pudiste huir Siente el dolor Siente el dolor y déjalo ir Puedes volver a caer Y ver tu amor 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 ¿Qué? No creerá en ti, está nublado en ti ¿Qué sorprende verme aquí? Sí, no. No, más bien me sorprende verte así. Digo, me da mucho gusto que ya estés bien y que hayas salido del hospital. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto tiempo vas a estar en la silla de ruedas? Toda la vida. Me muento mucho escuchar eso. No, yo no. Bueno, estar aquí por haberle salvado la vida a Alberto vale la pena. Daría mi vida por él. Noelia, déjame salir. Mari, que no vas a ir con él a ningún lado, ¿ok? Qué desgraciado, te advertí que no te metieras con mi hermano. Noelia, a él no le digas nada. Él no tiene nada que ver. Yo soy la que necesita hacer esto. Yo soy la que le habló para pedirle que me diera una oportunidad. Tú te quedas aquí, ¿ok, Mari? ¡Ya! No vas a ir. ¡Suéltame, Noelia! ¡Ya! ¡Deja de meterte a mis cosas! Mari. ¡Mari! Santiago, Santiago, necesito que me ayudes, por favor. ¡Guau! ¡Qué guapa! ¿A dónde va la señorita tan arreglada? A cenar, pa. Sí, ya sé. Me avisaron de la recepción que vino una limosina por ti. ¿Ya llegó? Sí. Mi vida, ¿a quién te la mandó? Ay, pa, ya no empieces. Tengo prisa. Solo respóndeme con quién y a dónde vas. A ver, pa, ¿no crees que ya estoy un poco grandecita como para darte explicaciones? Sí, pero en esta casa hay reglas. ¿Y qué, me vas a correr? ¿Cómo crees? Pero yo creo que es conveniente que respetes, pues, las reglas de la casa. A ver, papá, ¿por qué no me dejas ya hacer mi vida? Tú trajiste a Carolina a la casa y ni me preguntaste, no te importó lo que yo sentía. Creo que ya no es justo que te tenga que decir a dónde voy o lo que hago. Perdón. ¿Y ahora tú qué? No pude evitar escuchar. Ya sé que tal vez dirás que no soy nadie para decirte esto, pero podrías considerar lo que dijo tu padre, ¿no? Sí, tienes razón. Tú no eres nadie para mí. Lamento mucho que te haya pasado esto, pero el sacrificio que hiciste algún día Dios te lo va a compensar. Ya lo está haciendo. Y ese anillo tan lindo, porque eso no es de matrimonio. Será mejor que me vaya. ¿No piensas esperar a Alberto? No, lo que tengo que decirle puede esperar. Mía, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué si eres una mujer casada, no dejas de buscar a otro hombre? Digo, deberías de hacerlo. Además, Alberto casi se muere por tu culpa. El problema es que si hubiera podido evitar todo esto, el sufrimiento de Alberto lo haría. Yo también daría mi vida por él. Mía, Mía, no te vayas, por favor. Necesito que hablemos de mujer a mujer. No entiendo de qué podríamos hablar tú y yo. Siéntate, por favor. Me acabas de decir que darías la vida por Alberto. Así es. Y aunque no lo creas, por ti también. Yo de verdad creo que Alberto y tú no planearon enamorarse. De verdad lo creo. Pero si te das cuenta, desde que llegaste a nuestras vidas han pasado muchas desgracias. Ha salido mucha gente lastimada. David, Alberto, tú misma. ¿A dónde quieres llegar? Cuando fui a rescatar a Alberto, al psiquiátrico. No sé qué pasó, que hubo una especie de reconciliación entre nosotros. No te miento, yo sé que él está enamorado de ti. Mucho. Yo también creo que siente algo por mí. Y me alegro por ti, pero sigo sin entender a dónde quieres llegar. Yo he cambiado mucho. En verdad he cambiado mucho. Pues por todas las cosas que me han pasado. Lo he perdido todo. Perdí a mi papá. Perdí la posibilidad de ser madre. Ahora ya no voy a poder torear nunca más. Lo lamento. Lo lamento. De verdad. Mira. Lo único que me queda en la vida es Alberto. Te ruego que no me lo quites. Te lo ruego. Siento algo corte a la falda. Ay, corazón, es la única que encontramos más o menos de tu tamaño, ¿eh? Porque las otras que tenemos están gigantes. Pero tú no te preocupes, tú tranquila. ¿Y si la tengo que usar? Bueno, todos los empleados en el spa utilizan ese uniforme. Pero si tú te sientes incómoda, Mari, por favor, mejor lo cancelamos. Yo no quiero que tú te sientas... No, 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 está bien. Yo estoy muy agradecida de que usted me haya dado la oportunidad de hacer esta prueba. No, Mari, no me agradezcas a mí. La verdad es que tú tienes que hacer todo el esfuerzo si es que quieres conseguir el trabajo. Sí, 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 Lore. Bueno, recuerda que el cliente siempre tiene la razón. Entonces siempre hay que darles lo que pidan, ¿está bien? Sí, sí, hay que darles siempre lo que pidan. El señor que vas a atender hoy es nada más y nada menos que el dueño del spa. Así que si quieres conseguir el trabajo, tienes que hacer todo, todo por complacerlo, ¿sí? Todo por complacerlo, sí. Sí, 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 claro. Perfecto. Hola. Buenas. ¿Qué te parece? Muy joven, muy bonita. Es perfecta. Te dejo. Yo ahorita regreso. Señor Alonso. Hola. Hola. Bueno, si quiere irse poniendo cómodo, se puede ir desvistiendo. Perfecto. Lo único que puedo decirte, René, es que tú haces que mi mundo sea diferente, que mi vida valga la pena. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, sí quiero. ¡No, no! Sí, sí, sí. ¿Cómo? No, no. No deberías seguir tomando. No ganas nada poniéndote así. Déjame en paz. Yo creo que estaría bien que te fueras a dormir ya, ¿no? Vamos, te llevo a la cama. Déjame en paz, amada. Mira, no merece que estés así. Ella no vale la pena. Lárgate. ¡Lárgate! No te preocupes. Yo no me voy a interponer entre ustedes. Tú no sabes lo que esto significa para mí. Gracias. Bien, llegaron las empanadas. Recién salí. ¿Mía? ¿Mía? ¿No te esperaba? ¿Qué haces aquí? ¿Mía vino a verme? ¿Tú sola? ¿Y David? Lo que pasa es que... David... Ya me voy, con permiso. ¿Qué pasó? ¿De qué hablaron? Ay, Alberto. ¿Qué? Cosas de nosotras, de mujeres. Mía no sabía que te estabas quedando conmigo. No, pero mi mamá sí. Seguramente le dijo que estoy aquí. ¡Alberto! ¡Mía! ¡Mía, espera! ¡Mía! Mía, vine aquí, veniste. No debí venir, perdóname, fue un error en Alberto. ¿Qué es lo que está pasando? Háblame. Dímelo. ¿Por qué no me habías dicho que Irene había quedado paralítica? Pensé que lo sabrías, que Altagracia ya te lo había dicho. No, no lo sabía. No tenía idea. Bueno, pero... Esto no cambia nada de lo que yo siento por ti. Ella quedó así por ti. Por salvarte. Yo lo sé y no pienso abandonarla, pero tampoco puedo cambiar lo que yo siento por ti. Oriana te ama. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho por amor a ti. Pero ¿y nosotros? ¿y nosotros dos qué? Si viniste aquí es porque... porque me amas. Por eso viniste. No podemos hacerle eso, Oriana. No se lo merece. Perdóname. No, no. Mía. 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 ¿Qué pasó? ¿La alcanzaste? ¿Pudiste hablar con ella? Sí. Hablé con ella. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijo? A ver, Alberto, te conozco. Estás muy mal. Dime, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué hablaron? Ya todo se terminó, Briana. Ahora sí, definitivamente. Por favor, dime que no es por mí. Por favor, dímelo, porque yo prefiero morirme antes de hacerte infeliz. Por favor, Alberto, dime. Ya, no digas eso, Briana. No digas eso. Es que te juro que no te entiendo. ¿Para qué me traes entonces a vivir aquí a tu casa? ¿Para qué te empeñas en cuidarme? Porque eres mi amiga, porque te quiero y porque tengo una responsabilidad moral contigo. Porque soy tu amiga. Ya hemos hablado de esto y lo único que yo puedo ofrecerte es mi amistad y mi apoyo incondicional. Pero hasta ahí llego. ¿Vamos bien o le gusta más duro? Pero háblame de tú. Yo soy Ramiro. Bueno, pues, yo soy Mari. Mari. Ay, qué manos tan suaves tienes. Pero sigue. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Pues, profesionalmente, esta es mi primera vez. Dicen que la primera vez es excitante. Me gusta que me hablen mientras me toca. Yo creo que si mejor nos quedamos calladitos, usted puede relajarse más y así disfrutar mejor la sesión. Dicen que los ciegos desarrollan más el sentido del tacto. ¿Eso es cierto? Sí, eso dicen. Sí, eso dicen. Sigue. Así, suavecito. Sí. Bueno. Mía, Mía, por favor, no me cuelgues. No pensaba hacerlo. Perdóname, sé que me equivoqué. Lo único que te quiero pedir es que ames a Alberto el resto de tu vida. Perdona, no sé de qué estás hablando. Oriana. Oriana. Señor, por favor, regresen a donde me recogió. Lo más rápido posible. Oye, ¿no estás segura que es este lugar? Pues, segura, segura no estoy, pero Alonso una vez me ofreció trabajar aquí. Ya le socio. Oye, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos una? No, no, no. Vamos a hacer las cosas más sencillas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. O me haces el favor de llamar ahorita mismo a Alonso o llamo a la policía para decir de qué se trata realmente este lugar. Órale. Ay, Mari, qué rico. Pero acércate, Mari. Suéltame. Ven, suéltame. ¿Qué? ¿No te dijo Alonso que el cliente hay que complacerlo? Yo no hago esa clase de complacencia. Suéltame. Ven, Mari. Nos podemos divertir. ¡Señor Alonso! ¡Señor Alonso! Ven. Suéltame. Suéltame. Ven, acércate. Vamos a divertirnos. Suéltame. 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 Gracias. Adelante. Qué bueno que viniste. ¿Te gusta el lugar? Sí, mucho. Es muy... Romántico. Romántico. Pues quiero proponer un brindis por esta hermosa mujer que tengo enfrente. Por una cena especial. Todo lo que pueda pasar. Salud. ¡No! ¡Suéltame! Tengo que salvar al mundo. Tienen que saber quién es Bruno Lombardo. Él es el demonio. ¡Bruno Lombardo es el demonio! ¡No! ¡Suéltame! 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 ¡Me vas a soltar a los clientes! ¡No me importa que sepa lo que usted está haciendo! ¡Suéltame! ¿Ya te crees que vienen, eh? ¡No seas ingenuo! ¡Suéltame! ¡No te voy a hacer nada! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Le estoy diciendo que me suelten! ¡Suéltame! ¡Suéltame, es imbécil! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡No te lo pate! ¡No te lo pate! ¡Pero, no te lo pate! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tú! ¡Te voy a denunciar! ¡Cállate! ¡Diota, cállate! ¿Cómo te haces? ¿No te arviento de verdad? Oriana, soy yo, Mía. La puerta está abierta. Oriana. Oriana. Gracias por ver el video.